Estamos esta tarde acompañando a las vecinas y vecinos de San Sebastián de los Reyes, junto con la Plataforma por la Sanidad Pública de la Zona Norte y también con la Asociación Vecinal de Sanse. Y estamos de nuevo señalando una vez más la política negligente del Partido Popular, la Comunidad de Madrid, en materia de cuidados y en particular en todo lo que tiene que ver con la gestión de las residencias públicas madrileñas. Aquí en la Residencia Pública de Moscatelares un trabajador ha tenido que poner la voz de alarma porque se iban a repartir alimentos caducados a las usuarias y usuarios, algo que es muy grave, que es indignante y que por desgracia no es un caso aislado, sino que constituye la punta del iceberg de un enorme problema al que nos venimos enfrentando desde hace mucho tiempo las madrileñas y los madrileños. Y es que el gobierno de Isabelia Zayuso no cree en los servicios públicos, solo pretende desmantelar los servicios públicos y utilizarlos sencillamente para el negocio, siempre poniendo por delante la cuestión económica, por delante de nuestra dignidad y de nuestra vida. Desde luego Izquierda Unida Madrid siempre va a estar enfrente de estas políticas neoliberales junto con las vecinas y vecinos afectados y sus familiares. Además, tenemos que tener en cuenta que el 23 de julio tenemos una oportunidad para frenar este tipo de políticas y para generar un bloque mayoritario que haga frente a estas políticas antisociales, que dan la espalda a nuestros derechos, porque el Partido Popular pretende extender este modelo ultraneoliberal que viene estando instalado en la Comunidad de Madrid desde hace 30 años prácticamente al resto del país. Y el 23 de julio en las urnas tenemos la oportunidad de impedirlo. La Comunidad de Madrid sigue teniendo su modelo de mantener en manos privadas los servicios públicos que deberían ser garantía de derechos de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Estamos hoy aquí en Moscatelares, como decíamos, defendiendo los cuidados que necesitan, los cuidados que merecen nuestras personas mayores. Personas mayores que están en la residencia de Moscatelares de Sanse y que desde que vimos las declaraciones de Mariano Turegano en el Pleno en adelante no paramos de ver sistemáticamente cómo ese cuidado digno que merecen no está garantizado. La Comunidad de Madrid pone en manos de empresas que ganan más cuanto peor son los cuidados que prestan a estas personas. Y eso nosotras desde Izquierda Unida de Madrid, desde la candidatura de SUMAR para las próximas elecciones, no lo pensamos permitir. Independientemente del éxito que haya tenido Isabel Díaz de Ayuso, lo que está mal hecho lo vamos a seguir señalando y vamos a seguir estando al lado de las personas que viven, que residen y que no tienen otra alternativa que recibir estos cuidados que reciben en la residencia de Moscatelares, siempre al lado de ellas, siempre al lado de sus familias, de las vecinas de Sanse y del resto de la Comunidad de Madrid. Por este motivo, y ahora más que nunca, no es suficiente que aparezcan las leyes en el BOE de este gobierno progresista del que hemos sido parte. Hace falta que el día 23 de julio sigamos votando a todas las candidaturas en las que aparece Izquierda Unida, que son las de SUMAR, y es necesario o imprescindible, incluso diría, que nuestra compañera Carolina Cordero, que es la candidata al Senado por la candidatura de SUMAR, salga elegida. Es importante, no vale compramar las leyes en el BOE, hace falta, y más en estos momentos donde la ultraderecha avanza, hace falta que sigamos defendiéndola calle a calle, casa a casa, persona a persona.